En fin, si alguno de ustedes aún conserva la cordura después del derroche de risa de ver esto, pues agárrense, viene más y recargado. De verdad, como lo decía anteriormente, no entiendo cómo, el dios del antiguo testamento, en su infinita bondad e ira vengativa, no ha destruido cierta clase de filmes, que bien, deberían estar en una lista de cosas que merecen su ardiente cólera. Bueno, si a ustedes les parece bizarro el amor, entre la bella y la bestia, esperen a ver esto. Y ya, es otro clásico de clase Z sesentero, el cual les cuento, trata sobre una bella y menuda joven que regresa a casa después del paseíto, lo cual hasta ahora suena normal. Pues bien, al conducir, en la carretera en plena noche, resulta que Roxy, la protagonista, se topa con semejante animal, y le atropella, después de lo cual, surge un bizarro romance, del que padres y novio, recibirían un dolor de cabeza, para separar trágicamente a la parejita. Menuda historia. Bueno, esta cosa, tal cual King Kong, pero refrito, sobre el amor del salvaje y la menuda damita, despierta toda clase de pasiones bajas, entre quien la visualiza. Realmente no es una película que tenga argumento coherente. Eso sí, tiene mucho rock and roll en la hondilla, lo cual la convierte en algo divertidón, pero que no deja de ser una mierda. Y bien, claro como todo buen caballero prehistórico que se respete, este tal irá, al encontrarse con esta damita, que dicho sea de paso, no está tan mal formada, trata por todos los medios de meterle mano, en las partes recónditas, sí, o yo bien, todo un vulgarzote del paleorítico. En tanto transcurre el filme, con tortas acá, tortas allá, el torpe, fuerte y bestial hombre primitivo, hace a sí mismo, aflorar su romanticismo, con sendos golpes, desnudadas brutales, claro, al más puro estilo hardcore y demás jaladas de ganso. Ja ja jijuas ja ja jare de jerje wejeje. Y bueno, después de tanta calentura paleolítico adolescente, nuestro personaje, del que claro, de paso decimos que no se sabe cómo diablos sobrevivió más de diez mil años en una caverna, siendo único miembro, al parecer, de su especie en estar ahí, y digo especie, claro, porque se supone es un neandertal anacrónico. Sí cosas tan inexplicables como el origen del monstruo del mar encantado, y del pajarraco de la garra gigante. En fin, misterios inexplicables del cine cutre. Y bueno, para finalizar con semejante blasfemia en celuloide, les comento, que si mi comparación con King Cole o similares, con esta película, les pareció exagerada, déjenme decirles que están en error. La película termina de la forma más poco original, mala y estúpida que puedan imaginar, y es que, como a todos nuestros grandes, enamoradizos y torpes amigos protagonistas de esta clase de filmes, tuvo su final trágico a manos de la policía, en busca de su amor cuasi imposible, el cual sea dicho de paso, terminó muriendo en un restaurante, y que invadió, con garrote en mano y en otra con un centro ramo de flores. Toda una muerte digna para un romántico empedernido. ¿Quieren vomitar, pues ahí les va un poco de la cagada esta? A sus órdenes amo. Ah, como dato adicional, el anterior filme, está considerado por el documental, las peores 50 películas jamás hechas como la segunda peor película de la historia, un lugar bastante honroso, para un filme tan apestoso como Popó de Zorrillo. Y bien, compadritos, ya que estamos adentrados en esta temática del cine chafa, vergonzoso, cutre, vomitivo y putrefacto, déjenme decirles que si creen que lo peor ya pasó, están en un gran error. Este filme, del que les voy a contar, tiene la particularidad de ser especialmente malo, sí, muy malo. Y bien, ya metidos en la onda de los mutantes y seres del espacio exterior, los cuales, casi siempre encabezan los puestos de los peores protagonistas, por sea la razón que sea, entra en escena esto, sí, el colmo de los colmos de la ciencia ficción cincuentera sesentera. Creeping Terror, tiene el honor de ser una de las peores películas, creo yo, superando a Plan 9 y a Robot Monster, la cual, Robot Monster, todavía tuvo la dignidad de ser filmada en 3D y de tener una banda sonora algo chingona, y que claro, las regalías, le permitieron a Roman, tomarse esas vacaciones por Venus. Creeping Terror y su monstruo polietileno plástico o estópico sepa Dios que sea eso, y no me pregunten, resulta ser mórbidamente mala. Este filme comenzó mal, con un presupuesto bajísimo, y dirigida por Vic Savage, resultó ser una historia típicamente mala. Como toda peli de extraterrestres, comienza con el descubrimiento de la nave espacial del visitante, el cual por supuesto, es feísimo e inexplicablemente bestial y bruto, pero capaz de atravesar millones de años luz, para comer gente desprevenida. En cuestión de defectos especiales, es decepcionante. Solo falta echar un ojo a los escasos segundos a la aparición de la cosa, para darse cuenta que el tal alien asesino, es solo una alfombra chafa, operada por dos hombres dentro, como si de un dragón chino se tratara, y créanme, por momento se le ven los pies a esa gente. Actores inexpresivos, entre los cuales, terriblemente se cuenta al director de la peli, y que además, está llenísima de clichés tal como la anterior del pajarraco de antimateria, y claro, no podía faltar el narrador típico de estas películas, el tío, al que contratan para que con una voz socarrona y muy inerte, tan clásica de los galanes de la época, desmaye a la audiencia en el aburrimiento total. El otro detalle, vaya detalle. Es que al parecer la banda sonora original, se perdió tras el rodaje, por lo cual, se tuvo que improvisar con narrador y efectos de estudio para improvisar todo el sonido de la película. Pero si pensaban que eso es suficientemente malo, y ya sin mencionar lo malo que es el monstruo, y los detalles de edición y pésima fotografía, no amiguitos, les estoy a punto de dar un sustote. Vienen escenas que no tienen nada de relevantes, o siquiera algo que ver con la trama, momentos en los que los protagonistas se detienen a hablar de la vida, o a besuquearse sin razón aparente. La otra escena ocurre cuando el monstruo invade una sala de baile y vemos lo que pareciera ser un hombre intentando propasarse con una mujer, puesto que le desgarra el vestido y brevemente podemos ver su busto desnudo. Seguidamente otro hombre entra en acción para defender el honor de la dama e intercambian puñetazos. A pocos metros de distancia está el monstruo comiéndose a la gente. Jolines. Otros detallitos, tan clásicos de este tipo de pelis, como el clásico Doctor, que habla acerca de lo entre comillas avanzados aliens, en los cuales la gran nave espacial, es un cohete choto de los 50, y el interior, encajaría perfectamente como una estación de radio de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya para no aburrir los más amiguitos, queda decir que él el pobre monstruo alfombra, termina explotando con una granada, la cual para colmo, tarda como un minuto en explotar. En fin, si les parecía que las pelis de Edud, eran de lo peor, no, no, vean esto y convenzanse de que aún siendo considerado el peor, hay otro mucho más allá de eso. Big Savage. Y bueno, continuando con los monstruos cutres y más baratos que una obra escolar, viene esta peli. Voodoo Woman, habla sobre, un excéntrico doctor, sí, un doctor Sucho de nuevo, el cual se introduce en la jungla, para que, por medio de magia voodoo, una mujer indígena se convierta en una entidad capaz de ser controlada telepáticamente por él. Sí, si las pelis que hacía con Edud les parecían malas, sólo vean al monstruo mal parado este. Y bien, resulta que el doctor sin escrúpulos que protagoniza esta película de al parecer bajísimo presupuesto, el cual como todo antagonista de tales historias, no dudaría en entregar a su propia esposa como sacrificio a los dioses de la tribu, con tal de escapar con el pellejo sano y salvo. Y bueno, amiguitos, algo inesperado de lo que podríamos todos desde un primer momento, considerar una película sorete, sorprende que inesperadamente ciertos personajes tengan una profundidad psicológica notable. Al final la película como es de esperar se convierte en un enredo, puesto que también, al mismo tiempo, una mujer ambiciosa, dirige una expedición a la selva, en busca de muñecos voodoo, los cuales contienen oro y diamantes. Entonces, compadritos, ya se la saben, doctor loco amante del voodoo, un monstruo asesino que ronda por la selva, más, los ambiciosos expedicionarios, es igual a otro bodrio de monstruos y muertes dolorosas, al más puro estilo colonialista del Hollywood cincuentero. Voodoo Woman, es otro bodrio, que no puede faltar con los amigos, en plan de joda, un sabadito por la tarde, y el cual, claro, será todo un calle de risa y observaciones de lo más curioso en cuanto a detalles del filme. Les cuento por adelantado, que, el cuerpo de la tal mujer voodoo, no es tan femenino y que, desde luego, se nota desde la distancia, que es operada por dentro, por un hombre, un tal Paul Blaisden, actor especializado en encarnar monstruos. En fin animalitos, ya no se las quiero alargar tanto, pero, es que, hay tanta tanta producción mierda, que de verdad, da una tentación mórbida el hablar de ella. Pero señor, el maestro no aprueba más tiempo de vídeo. Y a ti que te importa Torgo, largo de acá, Asu. Asu. Bueno, continuando con otro filme, de esos que hace que quieras arrancarte los pelos de la indignación, el coraje y la mala leche. Claro, puesto que hacen aflorear tus preguntas existenciales a flor de piel, de cómo, Dios si es tan bondadoso, puede permitir semejantes atentados en contra de los sentidos. Sí, les daré una sorpresita desagradable en cuanto al título. Esta cosa, llamada, Santa Claus, conquista a los marcianos, termina por ser precisamente un festín de vómito cuando se ve por primera.